¡Suscríbete al canal! Si no les alcanza, muchachos, se los garantizan. Esto sí le queda cortito. La doctora María Eugenia Orozco es abogada, especialista en el tema de la ley de la insolvencia y hoy viene a hablarnos de un tema que es muy, muy interesante y que puede ayudar a muchas personas hoy en día donde han visto su economía afectada y que tienen deudas, no han podido cumplir con todos los pagos y se sienten y se ven acosadas todos los días por todos los medios, teléfono, WhatsApp, mensajes, timbre, razones, lo que sea. Pero se entierran a uno. Sí, básicamente. ¿Y qué se puede hacer? ¿Quiénes tienen derecho a cobrar? ¿Y de qué manera tiene que ser ese cobro? ¿Y qué puedo hacer si no puedo pagar? Definitivamente está ajustada. Si están en alguna de estas situaciones, bien puedan y nos escriben un mensaje a través de nuestro WhatsApp de las tres gracias o a través del mensaje directo de Instagram también. Y comenzamos, doctora María Eugenia. Bueno, comencemos. El tema de hoy, ¿cómo contrarrestar esos cobros indebidos de entidades financieras? Vis el tema de insolvencia y contrasabilidad con la ley 2300 que es dejen de fregar. ¿Por qué es tan importante el tema de hoy? Vamos a aprender cinco cositas que quiero que las amas de casa, que los señores que nos están viendo en este momento en la tienda, en el granero que se están tomando su té o su cafecito, tomen nota. En derechos siempre decimos, el que tiene la información tiene el poder. Entonces aquí vamos a aprender. Esta es la constitución política. Esta es la mía chiquitica como yo. Siempre la tuve desde la universidad. Aquí hay 44 derechos fundamentales que ustedes no se pueden dejar violentar. Entonces van a decir, claro, es que es muy fácil para usted que es abogada. No, no, no. Es fácil porque cada artículo tiene su título. Entonces lo primero que vamos a aprender es que la ley de insolvencia, o sea, ha creado una necesidad tan grande de limitar esos cobros que les están haciendo a las personas que ven la necesidad de entrar esa ley de insolvencia a varios países. Pero les tengo una buena noticia. En Sudamérica solo tenemos la ley de insolvencia dos y un tercero con Argentina. Cuando hablo dos es porque el Código Civil es igual en Chile y en Colombia, porque es de Andrés Bello. Entonces, ¿qué pasa? La ley de insolvencia es muy parecida. Están tratando de comenzarla también en Ecuador y en Perú, que ya lo habíamos hablado con Olga y con Lucero. Entonces, en ese orden de edad ya sabemos que hay una ley de insolvencia que limita ese cobro de los acreedores. ¿Por qué lo limita? Porque cuando usted no está en la ley de insolvencia, el acreedor está acá, es decir, la entidad financiera, y usted está acá, cuando usted está en la ley de insolvencia, los dos están al mismo nivel, tanto para ofertar como para cobrar, por medio de una propuesta objetiva. Primer tip, ley de insolvencia. Segundo tip que vamos a tener en cuenta ahora. Resulta de que muchas personas dicen, ¿y cómo hago yo para cubrirme de estos acreedores? Hay cuatro cosas elementales. Primero, la ley de la AVEAS Data. ¿Cuál es esa ley? La 22, la 12, 88 del 2006. Esa es la de los datos personales. Datos personales. Uno siempre firma, acepto que mis datos sean tratados, no sé qué, y ahí empieza... Con privacidad, entonces están todos sus datos en una historia clínica, cuando compras algún artículo. Esa es la primera ley. La segunda, son dos artículos esenciales. El artículo 15, ojo con este, primordial, derecho a la intimidad. Si usted está hablando de derecho a la intimidad, usted no tiene por qué irle a cobrar a su casa, a su empleo, donde está usted con sus amigos, llamar al vecino, llamar a esa referencia que usted puso comercial y decirle, ve por favor, Sandra, dale la razón al lucero que está atrasada en la cota de los zapatos. Dale la razón al lucero que está atrasada en la cota de la nevera. Eso ya no se puede hacer. Entonces, primero, ley de insolvencia. Segundo tip, estos artículos que le estoy diciendo, derecho a la intimidad, el artículo 15, derecho al buen nombre, porque eso es dejar tu nombre por el piso. Decirle inclusive a tu pagador. Estamos llamando porque su empleada no está cumpliendo las cuotas. Y el tercero, que está entre la Constitución, el artículo 29, el debido proceso. Es decir, todo tiene un paso a paso. Ese es el segundo tip. Tercer tip, ¿qué pasa cuando estas personas han pagado un hipotecario, y aquí mucho ojo, y dicen, no, no le voy a levantar la hipoteca, no le voy a levantar la prenda al carro, porque así nadie me lo puede embargar. ¿Ustedes han escuchado eso? La verdad. Bueno, muchas personas nos dicen... Tampoco por la cara que hace, tampoco. Muchas personas nos dicen, es que yo no levanté, yo terminé de pagar mi casa, o terminé de pagar mi carro, pero yo no le levanté esa hipoteca, yo no le levanté esa prenda, para que no me lo volvieran a embargar. Perdón, entonces si uno no lo levanta, ¿eso sigue sin ser de uno, sino que es siendo del banco? No, hay algún error. El acreedor está en el limbo, entonces tú le dices que no lo vas a levantar para que no te embarguen, ¿y qué pasa? Un acreedor se da cuenta que tú ya lo pagaste porque puede averiguar, ¿y qué hace? Por medio de un juez le ordena que levanten esa hipoteca, que levanten esa prenda, y coge ya ese artículo, esa prenda, ese carro, esa casa. ¿Por qué? Porque ya esa prenda está cancelada, esa hipoteca está cancelada. Pero es que si lo desentierran a uno no van a encontrar eso. Exacto, eso es muy importante. Entonces mira que lo que hay que hacer, hay dos maneras de proteger el bien mueble y el bien inmueble. Hablemos del bien inmueble. El bien inmueble son las casas. Bien juiciositos me van a tomar nota, aquellos que ya tienen libre su casa, que ya tienen libre su apartamento, van y levantan la hipoteca, muy juicioso, y se van y hacen, hay dos, digamos, figuras jurídicas que ustedes pueden hacer para proteger ese bien. Uno, afectación a vivienda familiar, muy bien santa. ¿Qué? Se la sabía. Se la sabía. Dos, afectación a patrimonio de familia, son muy diferentes. Eso sí, no sé cuál es la diferencia. Bueno, vamos a mirar la diferencia. Cuando yo hablo de afectación a vivienda familiar, es decir, la puedo hacer con mi cónyuge o compañero permanente, lo que ustedes llaman unión libre. Entonces yo tengo mi pareja y con esa pareja yo puedo hacer esa afectación a vivienda familiar y no hay límite de cuantía. Mi casa puede valer 200, 300, 400, 500 y la puedo afectar. Correcto. Ojo, ¿cuál es la diferencia? Afectación a patrimonio familiar. Que aquí lo estoy, a patrimonio familiar, a patrimonio, afectación a vivienda familiar, a patrimonio familiar. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí es con los hijos menores. Esta es con los hijos menores. Es decir, el patrimonio pasa a ser protegido por esos hijos que hay menores. ¿Cuándo se termina esta afectación? Cuando el hijo ya cumple la mayoría de edad. Pero, ¿qué pasa acá? Ya queda libre para que cualquiera te la pueda embargar o pueda hacer uso de ese bien inmueble para poder pagarse sus acreencias. Entonces, apenas ustedes levanten esta afectación a patrimonio de familia, corren a hacer la afectación a vivienda familiar. O sea, ¿qué es recomendable si uno tiene eso ponerlo en afectación o en patrimonio? Es que incluso lo puedes poner en los dos, en afectación a vivienda familiar y en afectación a patrimonio de familia. ¿Y eso se pone dónde? Las dos, en la notaría. Y no es costoso. Les digo que no es costoso. Entonces, desde este momento, los que tengan libre su casa, por favor, corran y háganlo. Para que ustedes no cuenten lo que me han contado muchos clientes. Y es lo siguiente. Ojo, que aquí quiero que me coloque mucha atención. Cuando yo no levanto esa hipoteca y ya cancelé mi casa, vamos a hacer de cuenta que utilicé el Banco X. Pero resulta, recuerden de las escalitas que tanto les he hablado, que en la tercera escalita está el hipotecario. Y que abajo, en la quinta, están todos los quirografarios. Entonces, ¿qué pasa? Yo saco aquí una tarjeta de crédito, un rotativo, libre inversión, y adivinen qué pasa. Subsume y queda respondiendo nuevamente la casa. Así usted ya la haya terminado de pagar, pero no levantó esa hipoteca. Entonces, por eso es tan importante. Cuando ustedes firman una hipoteca, firman esa hipoteca sin límite de cuantía. ¿Y sirve lo mismo para el leasing? Acuérdense que el leasing es un gasto administrativo. El leasing no tiene nada que ver. El leasing es del banco, el leasing, la casa que ustedes tengan por leasing habitacional no es de ustedes. Es del banco con una condición futura. Cumple usted la condición y el banco le entrega su bien inmueble. El leasing no es propiedad suya. El leasing es un gasto administrativo como pagar un arriendo. ¿Correcto? Hasta ahí me entendieron. Entonces, ya tenemos varios tips. Levantar, hacer la afectación. Cuarto, importante, ¿quién me puede embargar a mí? Vamos a dejar esa idea y yo quiero que de ahora en adelante no se vuelvan a dejar molestar de ninguna entidad que la llamen y le digan. Ejemplo, Sandra, mañana te embargamos el sueldo. Perdón. Hay que colocar una demanda. La demanda tiene que estar bien cumpliendo los requisitos. Si no, hay que subsanarla. Dan cinco días para subsanarla. Si no, la subsanarla la tienen que retirar y volver otra vez a colocar con medida cautelar. O sea, esto no se hace de la noche a la mañana para que ustedes no se dejen intimidar. Yo he sabido de mucha gente que le tocan incluso la puerta. O sea, pero que le tocan la puerta con... Literal. Literal, le tocan la puerta con insistencia. Me estaban contando también algunos de los compañeros estudios de la oficina, una señora que prácticamente le estaban yendo a tocar la puerta para sacarle las ollas. No, hombre. Yo hablé con la niña. ¿Hasta qué punto puede pasar ese tipo de cosas? Bueno, el nombre de la persona, pues no lo vamos a decir, es una llegada. Y les cuento que cierta entidad le prestó una plata y ni siquiera la plata era para ella. Ella prestó su nombre para sacar este dinero, cosa que no se debía hacer. Yo también la regañé. Hombre, Sandra, ven, sácame los créditos a nombre tuyo. Puede que yo tenga con qué pagarte mucho tiempo, pero puede que en un momento determinado ya no tenga cómo responderte. Y entonces, ¿quién va a ser la afectada? Sandra, que fue la que prestó su nombre. Muchachos, ahí cómo se dice, cómo es, errores que salen muy caros. Errores que salen muy caros. Y, perdón, María, una cosa es la forma en que puede cobrar un banco a una cooperativa, por ejemplo, o no sé si es la misma, o a un lugar donde, ve, yo compro los zapatos y cada 15 días voy y pago los zapatos, voy y pago el bolso, los perfumes, o cosas que de pronto así. O pueden cobrar de la misma manera, o todos pueden llegar también a los mismos medios de cobranza. Lo que pasa es que yo hablaba ahorita con el financiero de nuestra empresa y él nos decía que las personas asesoras de bancos o cooperativas tienen que vender el producto, pero hay ciertas entidades que la misma que vende el producto tiene que estar haciendo el seguimiento del pago de ese producto. Y es increíble la forma tan grosera como cobran las acreencias. Inclusive, se dice que la norma de insolvencia y la 2300 que empieza a partir del 11 de octubre, que es dejen de fregar, se hizo con base a, primero, proteger el consumidor, pero también buscar ese límite de respeto para los cobros que hacen las entidades financieras, que no lo están haciendo. Yo tuve la oportunidad de hablar con esta persona por teléfono porque llamó a la señora, aparte que tengo en la oficina aproximadamente de 8 a 10 cartas en menos de 15 días. Y fue donde la señora la llamó primero y le dijo, voy a ir por sus ollas. Entonces la señora fue muy preocupada y dijo, van a ir por mis ollas, yo por Dios. Por eso es tan importante aprenderse en esto, por eso es tan importante anotar esos tips. Derecho a la intimidad y derecho al buen nombre. Nadie puede entrar a tu casa, ni siquiera una autoridad competente, a no ser de que tenga una autorización para poder ingresar. ¿Cómo me van a dejar ingresar ustedes, una persona de una cooperativa de una entidad financiera, porque quiere ir por las ollas? Pero entonces, ¿quién puede embargar? Porque si no, también sería muy fácil. Entonces yo no pago nada. Muy bien. Si no me pueden venir a cobrar, entonces yo me hago, más de uno dirá, yo pues me paso eso por la galleta. Me hago el loco y ya no. Aquí puede el embargo, o sea, la medida cautelar o la retención o lo que vaya a hacer después de que usted coloque el embargo, es el juez. El juez es el único que ordena esa captura, ya sea de un bien mueble inmueble, como se llama secuestro, y después remate, o de un carro, que es un bien mueble, captura de la Secretaría de Movilidad, o de un policía para que te lo retenga el juez. Y hay otra parte que es la administrativa, que yo siempre he hecho que la administrativa es muy silenciosa. ¿Cuál es esa administrativa, la tributaria, la DIAN? Que esa, Dios mío, téngale... Pánico y terror. Bueno, puede ser también cuando usted debe impuestos vehiculares, multas o fotomultas, el predial, todo esto es administrativo, obviamente, bajo el código administrativo, el contencioso administrativo. Entonces, es el juez, señoras, el juez y la administración. No es que una persona la llame a usted y le diga, señora Teresa, mañana le voy a embargar su sueldo. No, no es así. Vuelvo y reitero, tiene que ser por medio de un embargo que se hace por medio de un juzgado y el que ordena en Colombia es el juez. En eso quiero mucha, mucha claridad. Y una vez que un juez haya ordenado, ¿uno puede también apelar, por ejemplo, o puede de alguna manera frenar? O cuando un juez dice, embargue, ya embargó. Muy bien, Lucero, esa pregunta, y me encanta porque ahorita estamos hablando de un tema acá y es que lo primero que se busca es una conciliación. Venga, conciliemos. Hay un requisito que nosotros en Derecho llamamos requisito de procedibilidad. ¿Qué significa eso? Yo tengo que pasar por acá antes de llegar acá. Lo primero que tengo que buscar es conciliar, conciliar para poder llegar a esta demanda. Inclusive en la demanda, cuando ya hacen las primeras audicias, buscan también una nueva conciliación, porque lo que buscamos es que el aparato judicial no se desgaste. Entonces, no lo imagines usted toda la cantidad de casos y muchas veces por montos que son mínimos comparados con lo que cuesta o representa un trámite para el sistema judicial realizar. María, a mí me gustaría mucho que invitáramos a los televidentes que están en esa situación de que no saben qué están haciendo esas maromas financieras. La ley de insolvencia es una opción, pero también habrá muchos que no, puede que no tengan necesidad de llegar hasta allá, pero te vamos a ayudar con una reorganización financiera. O sea, porque tienes que empezar con el principio, cuánto tienes para saber cuánto puedes gastar, cómo vas a pagar. Entonces, ¿cómo te contactan a través de Instagram? Han aprendido mucho y me encanta que ustedes me han aprendido mucho y me encanta cuando estoy ya en este medio, porque ya las veo hablar con mucha propiedad del tema de insolvencia y contarles lo que Lucero acaba de decir. Hay una ley de insolvencia que limita cobros, que hace que tanto el deudor como el acreedor estén al mismo nivel, pero sale el 11 de octubre la ley... Dejen de fregar. Dejen de fregar. Dejen de joder, dijo usted la vez pasada. Sí, dejen de joder, hijo de perra. Dejen de fregar. Bueno, ¿en qué se basó esta ley? En eso, en limitar, en cobrar de manera respetuosa. Entonces, vamos a hacer unos tips a las carreras. Primero, tienen un número de llamadas y tienen un medio para poder hacer esas llamadas. ¿Quién escoge el medio? Nosotros, los deudores. O me llama, o me manda WhatsApp, o me manda correo, o me manda la paloma mensajera, pero no todos al mismo tiempo. Muy bien. ¿Cuántas veces Lucero? Dos. Muy bien. De siete a siete de la noche, de lunes a viernes. De ocho a tres de la tarde, los sábados. Escuchen, ya no pueden llamar a esa referencia personal. Si al codeudor, no a la referencia personal. Tercero, súper, súper importante. No pueden ir ni a mi casa, ni al lugar donde yo laboro. Súper importante. Así que esa señora que le dijeron que le iban a sacar las ollas, despreocupe, esas ollas no se las pueden sacar. Y otra cosa, va a haber una, digámoslo, un tiempo, como cuando salió la ley de borrón y cuenta nueva, eso se llama una transición de seis meses. Mientras que la TIC, o sea, todo lo que tiene que ver con la tecnología y con comunicaciones, bajan del sistema todos estos números que tienen que bajar para comenzar a hacer estas llamadas. Pues, si ustedes necesitan más asesoría, estamos aquí felices en nuestro consultorio jurídico con la doctora María Eugenia. La pueden encontrar en Instagram y en Facebook. ¿Cómo? María Eugenia Orozco en Facebook, en Instagram, arroba insolvencia. Importante, señores, ley de insolvencia de persona natural, la ley dejen de fregar, hombre, la constitución política. Yo sé que me compró una. Yo también. Yo sé que me compró una. Oí, pero esa ley dejen de joder, debería ser también para esas telecomunicaciones que todo el día le llaman a uno para hacerle un plan. Ay, o sea... Sandrita también está bien. También es para eso. O sea, que me puede llamar diez veces en una semana. Es un algo impresionante. Muchas gracias, María Eugenia, por acompañarnos hoy. Sabemos que tienes un foro yo en la Universidad de Medellín. Es que te vayas súper bien en el foro. Gracias. Y la otra semana nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. La próxima semana con El Financiero. Ay, sí, que me está enseñando, ¿sabes? Que algo tan chévere, que uno a veces no hace el ejercicio de saber exactamente cuánto ganas y exactamente en qué te lo gastas. Porque uno siempre es, pero, eh, pero cómo no me cuesta. Porque no me rinde. Y hay aplicaciones y todo y súper chéveres, facilísimas de manejar, donde tú puedes estar controlando verdaderamente cuál es tu gasto y cuál es tu ahorro y cómo vas a poder proyectar ese ahorro el día de mañana. La próxima semana entonces hablamos con Carlos, que es excelente también. Muchas gracias, María, por estar acá. Suerte en el foro, vas muy bella. Y nosotros una pausita y nos vemos. Gracias.